Hola a todos, Asesena Villegas, Elena Mendoza y Lisset González y vamos a presentar tejido muscular. Pues de manera muy general, el tejido muscular tiene un origen mesodérmico y funcionalmente se encarga del movimiento, a partir de contracciones y estiramientos que se hacen a partir de ciertos procesos. Estos movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios. Voluntarios como mover los brazos, involuntarios como las palpitaciones del corazón. O los movimientos que se hacen en el proceso digestivo, cosa que tiene que ver con la alimentación. Los movimientos que se producen en el estómago y en el intestino ayudan a la degradación física de los alimentos. En cuanto a la reproducción, pues es como más a nivel femenino, respecto a cuando llega el punto en la producción de un nuevo organismo, por así decirlo, pues hay contracciones y estiramientos del útero y la vagina. Y respecto también al movimiento, tenemos que cuando movemos las extremidades se produce fricción. Y esta fricción va a originar calor, entonces podemos decir que el tejido muscular es una gran fuente de calor para el organismo. Algo que sucede aquí en tejido muscular es que cambia un poquito la nomenclatura, como la hemos estado viendo. La célula que va a representar a todos los tipos de tejido muscular la vamos a llamar fibras musculares. Y es importante que lo delimitemos porque a lo largo de la presentación vamos a estar llamando así a la célula. Aquí tenemos un corte de un músculo en donde se pueden observar estos paquetes, donde se van a encontrar las fibras musculares, aquí está la fibra muscular. Y también cambian algunos nombres respecto a la célula o a la fibra muscular. La membrana se va a llamar sarcolema, el citoplasma se va a llamar sarcoplasma y las mitofondrias sarcosomas. Esto del cambio de nomenclatura es a partir de la morfología de la fibra muscular. Se caracteriza por ser muy alargada y dependiendo del tipo de músculo, pues va a tener diferentes características que también vamos a ir viendo. La clasificación del tejido muscular se hace a partir de si tiene estriaciones o no estriaciones. Las estriaciones son como unas rayitas que dividen a la fibra muscular. Y tenemos dos clasificaciones principales, el estriado y el piso. Respecto al estriado, tenemos al estriado esquelético, que se caracteriza por tener estas estriaciones y de uno a dos núcleos. Y se presenta básicamente en las extremidades, sobrecobriendo los huesos. La segunda clasificación del estriado es estriado cardíaco y además de presentar estas estriaciones, también cuenta con otro elemento que se llama piso intercalar y pues como su nombre lo dice, es exclusivo del corazón. Finalmente, el músculo listo ya no va a presentar estriaciones, sin embargo va a seguir siendo alargado y va a ser monomentirante. Y es exclusivo, bueno, se presenta en órganos huecos, estómago, intestino y útero, por mencionar algo. Para que se lleve a cabo esto del movimiento, deben de suceder ciertas cosas en las fibras musculares que son como más a nivel proteico y tenemos a la actina y a la miocina. A muy grandes rasgos, pues es un proceso un poco complicado, pero la actina es la que se va a encargar de como dar la señal a la miocina de que produzca esto a partir de ATP y toda la energía que nosotros tenemos, la va a convertir en energía mecánica para poder mover los brazos o poder hacer los movimientos musculares, se necesita, pues, y algo de energía para poder llevar a cabo esto. Bueno, y ya para dirigirnos, vamos a hacer primero el músculo estriado esquelético. Y el músculo estriado esquelético va a tener tres divisiones, es el inicio, el inicio y el inicio. Y bueno, el músculo estriado esquelético se caracteriza por ser, tener fibras musculares largas, ser multinucleados y tener estriaciones. El inicio va a ser tejido cognitivo, denso, generalmente, que va a donde haga el músculo y lo va a dividir en fascículos. Los fascículos son fibras, son áceas de fibras. Y después va a estar el perimicio, que es el tejido conjuntivo generalmente laxo, que es aquel que rodea el tejido muscular y limita los fascículos. Y estos fascículos van a dividir a las células. Y en las células del tejido muscular se llaman los diamiocitos. Y por último va a estar el inicio, que son las cubiertas de las fibras. Ah, con las cubiertas de las fibras. Y principalmente el músculo estriado esquelético que vamos a encontrar en los huesos, en los que nos quedan los huesos. Y bueno, ahora se vea otro corte en donde se ven los diamiocitos, los que son las células alargadas, los núcleos multilucleados. Y en algún momento no se presenta, piensen en tanto, en las chulas, por el cañón. Pero, otra característica es que el músculo estriado va a presentar bandas. Y estas bandas, ah, lo importante que se me lo dirá mencionar, después del corte. Si vemos un corte transversal, no vamos a llegar a ver las bandas, pero si es un corte longitudinal, sí las vamos a poder observar. Y las bandas se dividen en bandas A, que son las bandas más oscuras, y están compuestas por miocina, y son más gruesas. Entre las bandas A vamos a tener bandas claras, que son las bandas I, y se componen por actina. Entre las bandas I van a estar divididas, son líneas Z o discos Z. Y cada líneas Z va a estar compuesto por los sarcómeros. El sarcómero es la unidad principal y anatómica del músculo estriado. Y principalmente… Bueno, principalmente estas bandas las vamos a ver aumentos hasta 100X, y no todas las bandas vamos a llegar a ver las dependen del tipo de dimensión. Entonces, no hay todos los aumentos, y también dependen de las situaciones, no vamos a llegar a ver las bandas. Por ejemplo, este es un músculo estriado científico humano, con una función de protección de glucina 100X, en donde solo se pueden llegar a ver las bandas más claras, que serían las bandas I, y las bandas A, que son las indivinidas. Pero en otro tipo de dimensión, y por ejemplo, en una microbiografía de la transmisión, se pueden llegar a ver mejores las bandas. Entonces, las bandas A se ven las más oscuras, y en estas bandas también se ven de allí otro tipo de bandas y líneas, que son las bandas H, y estas bandas H están limitadas por una línea M. Bueno, las bandas A, las bandas H y las líneas R, y estas serían las más claras, serían las bandas I, y las bandas I van a estar limitadas por una línea M. y las bandas A. Y estos son los amplios. Bueno, por otro lado, el músculo estrellado esquelético va a presentar diferentes tipos de fibras, que vamos a poder observar en lo que es un corte transversal, y con una tensión especial. La primera fibra que vamos a ver va a ser la fibra roja, o de tipo 1, que va a ser aquella que va a realizar contracciones muy lentas, pero va a tener gran resistencia a fatigarse. La siguiente es la fibra blanca, o de tipo 2B, que va a ser la que va a tener contracciones muy rápidas, pero se va a fatigar también más rápido. Y las intermedias, que como su nombre lo dice, pues va a tener como una contracción rápida, pero también se va a fatigar. Y pues en el corte, bueno, este es un esquema, en realidad no se va a ver como tal así, pero es muy parecido a lo que sí vamos a ver con la tensión, esta es la 180X, y va a ser que las fibras rojas, o tipo 1, van a ser las más pequeñas, y van a ser las que tienen una tensión más oscura. Las fibras B, digo, de tipo 2A, o las intermedias, van a ser con medianas, y un poco más tenues su tensión. Y por último, las fibras blancas, van a ser aquellas que van a ser más grandes, y su tensión va a ser un caso blanco. Por otro lado, el músculo estriado cardíaco, como ya mencionamos, va a ser aquel que se va a encontrar en el corazón, y se va a encargar de hacer contracciones y relataciones, para transportar y bombear la sangre a través del cuerpo, no, bombear la sangre. Y bueno, también va a estar su unidad, o sea, su célula va a ser los cardiomiositos, que van a estar estriados, y también van a estar ramificados, y van a llegar a tener de uno a dos núcleos, que generalmente van a estar centrales, y cada célula va a estar unida por discos intercalares, que es una característica diagnóstica. Aquí podemos observar un corte del músculo cardíaco, un corte longitudinal, y pues podemos ver algunas de sus principales características del músculo cardíaco, como ya había mencionado, el núcleo ovalado, que va a ser este de acá, las estriaciones, que no son minotabias aquí, pero van a tener como la misma estructura, que tienen las estriaciones del estriado esquelético, y van a también almacenar glucógenos para producir energía, y se van a observar como espacios en blanco, como el que está señalado ahí arriba, y pues sus características, que nos ayudan a identificar lo más, que son los discos intercalares, que se van a observar como líneas más oscuras. Bueno, los discos intercalares, como ya les mencioné, son bandas oscuras entre los cardiamocitos, y a veces se explican como escalera, o sea, como si fueran escaleras. Y pues en un microscopio óptico, no vamos a poder ver sus regiones, pero en uno electrónico sí, y los vamos a dividir en dos, en uno transversal, el que va a tener una parte, que se va a encargar de las uniones adherentes, y otra parte que van a ser los desmosomas, que va a encargarse de que las células no se separen, en el momento de que se contraigan los celulares. Por otra parte, está la parte lateral del discos intercalares, que es la parte que se va a encargar, de transmitir macromoléculas entre células. Otras características, que no vamos a poder ver a simple vista en el microscopio óptico, van a ser los retículos arcoplasmáticos, que van a ser estas líneas azules, que junto con las cisternas terminales, que son aquellas de arriba, o las de las esquinas, que van a estar a la altura de los discos Z, que como ya explicó Azucena, los discos Z son como los extremos de los alcómaros, se van a encargar de producir calcio, que también es el que va a poder activar la activina. Y también van a estar los túbulos T, o túbulos transversos, que van a ser invaginaciones del sarcomé. Y aquí podemos observar un corte transversal de músculo esterilado al cambiato, que pues no se van a notar en todos sus núcleos, porque también depende a la altura en la que se anda el corte, pero pues algo así se va a ver. Y finalmente tenemos al músculo liso, igual como ya se ve en la parte introductoria, pues se encuentra en los órganos huecos, no tiene esterilaciones, y sonidad funcional van a ser los lehomiositos. Se encarga de contracciones lentas y rítmicas. Y bueno, hablando ya un poquito más de los lehomiositos, aquí tenemos un corte donde se puede presentar mejor la estructura. Aquí está como una imagen del libro. Y pues si nos damos cuenta, más o menos sí se parece. La forma es alargada, como las demás células, no presenta estaciones, tiene un solo núcleo que está situado en el centro, es vasófilo, y la forma va a depender en cierto punto de si el músculo está relajado o desacontado. Si está relajado se va a ver súper alargado, eso también abarca o incluye al núcleo, y si está contraído se van a ver como con onditas, como un poco comprimido. También el núcleo, no sé si es ahí, pero el núcleo también puede presentarse así. Aquí tenemos algo que podría ayudarnos a la identificación, y es que la disposición de estas fibras musculares es como manera de bloquecitos. Aquí tenemos una, ¿le puede ser así? Aquí tendríamos una célula, que más o menos se parecería a esto. Aquí tendríamos una, están como dispuestas unas sobre otras, acomodadas, y eso sería como una manera de distinguirlo ante otro tejido. A veces no sucede esto, a veces sí está como, pues, un poco dispuestas. Y tenemos este núcleo, que encontré, se denominaba forma de tirabuzón, que se trataba más o menos como si tuviéramos una jerga, y la fuésemos a exprimir, y entonces esta forma como de enrollamiento, es como se presenta el núcleo, que está céntrico, y pues grande y alargado. Aquí tenemos otro corte de hematoxilina ebocina, del colon de pulmono, y pues también se presentan estos bloques, y aquí no se nota tanto el límite entre cada fibra muscular, pero así se evidencian los núcleos. Están céntricos, un núcleo, un núcleo, otro núcleo, y pues así se ve como esa forma, o ese acomodo. Este es un corte transversal, al igual que como en las estructuras cosadas, y como Elena lo ha mencionado, no en todas las células se va a observar el núcleo, porque pues va a depender del corte en donde se agarre, también es hematoxilina ebocina, y aquí ya lo que se va a ver un poco más céntrico. Es intestino delgado, y se supone que es a 275 años. Bueno, y ya como último, una comparación entre los tres tipos de músculo que vimos, pues el músculo estriado esquelético, va a tener varios nutrios, y van a estar a la periferia, al contrario del estriado cardíaco, que van a estar céntricos, y van a tener de uno a dos, y el músculo liso solo va a tener uno central. El sarcómero van a ser únicamente para los músculos estriados, y los discos intercalares solamente para el músculo estriado cardíaco, y todos van a tener actina y hemocina, que son los que se encargan de las contracciones y de las relajaciones. Y en cuanto al movimiento, el músculo estriado esquelético va a generar el movimiento que es voluntario, y el estriado cardíaco y el liso van a ser movimientos involuntarios.